Novedades con el tema del subte, ¿cierto es que están llegando, al parecer, algunos funcionarios de esta empresa china para empezar a ver cómo está Córdoba y ver si se empieza entonces con la famosa construcción? La semana pasada nos confirmó que esta semana iban a arribar. Yo estaba tratando, recién les decía a la producción de ustedes, de confirmar en Buenos Aires si ya han llegado, porque llegaban teóricamente en el día de ayer. Y todavía no han tenido la contestación desde Buenos Aires. Yo creo que venía una delegación, no sé si, y lo que sí venían era ingenieros chinos, que serían los que tenían que dar el puntapié inicial para la etapa de proyectos, que sería la etapa que sigue ahora, una vez que el municipio de Córdoba cumplió con toda la parte de traza, estudios preliminares, estudios de demanda, y bueno, todo lo que se pidió oportunamente, ¿no? De Juan, recordemos que, por lo que se dijo en su momento, en el presupuesto de este año, la Nación aparecía ya una partida de dinero destinada al subte, ¿no? Claro, porque, digamos, lo que vendría ahora es una etapa ya de proyecto ejecutivo, que sería prácticamente casi un año, y una vez con ese proyecto ya estarían en condiciones de ejecutarse las obras. Estamos esperando con bastante impaciencia a ver si realmente se cumple esta parte de la etapa de todo este proceso, que si se confirma la llegada de los ingenieros chinos, estaríamos, digamos, por lo menos avanzando en algo después de haber estado un poquito parado en estos últimos meses el tema subterráneo, ¿no? ¿Usted es optimista? Yo siempre digo que soy optimista porque, en realidad, China funciona más o menos como por ahí dicen que funciona Guillermo Moreno, o sea, que si uno quiere importar, tiene que exportar, y los chinos lo que están haciendo con esto es financiarnos una exportación de ellos, porque en realidad es una financiación internacional que hace China para hacer un subterráneo con una inversión muy grande, con todos los productos, sobre todo la parte de electrónica y los coches, es todo en mano de obra china y tecnología china, digamos, evidentemente es una forma de exportar financiándola, ¿no? Claro, para los chinos esto resulta también un negocio interesante, ¿no? Claro, por eso es la financiación, porque es una forma de exportar productos chinos hacia el mundo, y de esa forma ellos compensan lo que Argentina le exporta a China, ¿no es cierto? Yo creo que por ahí viene la expectativa, desde mi punto de vista personal, y que creo que puede llegar a realizárselo del subterráneo, que sería realmente algo muy importante para la ciudad de Córdoba y todos los cordobeses. De Juan, ¿y qué significa el proyecto ejecutivo? ¿Es así que llegan estos ingenieros chinos y se quedarían en el país por el término de un año, o directamente aquí en la provincia de Córdoba? Bueno, lo que pasa es que ellos tienen que definir en Buenos Aires con la Secretaría de Transporte de la Nación, digamos, dentro de este marco, acuerdo que se firmó con la empresa china y con el gobierno chino, esta etapa del proceso, o sea, una vez definida esa etapa, tendrían que venir técnicos chinos a trabajar en Córdoba, conjuntamente con técnicos de la empresa Rojo, que sería la encarga de ejecutar la obra, ¿no? Bien, bueno, ¿para cuándo está previsto entonces que lleguen? Teóricamente tenían que estar esta semana acá, se tenían que haber estado llegando ayer, que es lo que no hemos confirmado todavía, estamos esperando a ver si logramos confirmarlo, y espero que se cumpla, ¿no?